Bueno, en realidad el partido es un clásico, con toda la importancia, que sería redundante hablar de la importancia de un clásico, ¿no? Entonces, lo que vamos a tratar de buscar es lo que venimos buscando, a veces lo hemos hecho muy bien, otras veces no tan bien, que es un funcionamiento que nos permita tener el mejor partido posible. Así que es eso en donde estamos focalizados, es eso lo que queremos, futbolistas, cuerpo técnico y toda la afición, ¿no? A ver, nosotros creo yo que tanto futbolistas, cuerpo técnico, tenemos la ilusión de hacer un gran partido. Lógicamente es un clásico, como decía anteriormente, Gonzalo, y con todos los condimentos que tiene un clásico. Ahora nosotros estamos en la parte cerca de Guachipato, y aparte de la ilusión de hacer un gran clásico, sabemos que no le tenemos que perder pisada a Guachipato, o sea que tiene varios condimentos extras el partido en el aspecto estadístico que son importantes también para el desarrollo del mismo, ¿no? Gracias. 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 Gracias.